Porque ya le gusta la bolsilla preta Por ella se vuelve loca Nada más de verla en un trato Y hacer azago a la boca Yo sé que le gusta cuchi Yo sé que le gusta chepa Yo sé que esas dos son locas Ay, por la bolsilla preta Por que ya le gusta la bolsilla preta Cantito a cantito se la manda completa Por que ya le gusta la bolsilla preta Cantito a cantito se la manda completa A chonca se la prohibieron Con problema el corazón Pero vino en navidad Y de morcilla se jartó A Iris también le gusta Pero le gusta sencilla Solo viene a Puerto Rico Y a mandarse la bolsilla Por que ya le gusta la bolsilla preta Cantito a cantito se la manda completa Por que ya le gusta la bolsilla preta Cantito a cantito se la manda completa Un día a ver si me dijo que le gusta larga y prieta Y que se espara un cantito que mejor ni se molesta Y a Brenda le gusta tanto que la come a todas horas Y hasta tiene una licencia que dice que es catadora Por que ya le gusta la bolsilla preta Cantito a cantito se la manda completa Por que ya le gusta la bolsilla preta Cantito a cantito se la manda completa Yo sé que le gusta Yo sé que le gusta Juca También le gusta Yolanda Y hay como le gusta Tuta Pero más le gusta Wanda Yo sé que le gusta Carmen Se acompano con galleta Y a Virgen también le gusta Y oye la bolsilla preta Por que ya le gusta la bolsilla preta Cantito a cantito se la manda completa Porque ya le gusta la bolsilla preta Cantito a cantito se la manda completa Yo sé que le gusta Zori Pero eso ya lo sabía Que a Rafe también le gusta Comer morcillas por día Y también le gusta Gloria Pero ella me confesó Que le gusta Wilmar y Mayaria Marisol Porque ya le gusta la bolsilla preta Cantito a cantito se la manda completa Porque ya le gusta La bolsilla preta Cantito a cantito se la manda completa Le gusta tiene China Del amor y pulle a Dios Y ya le gusta la bolsilla preta La bolsilla preta Cantito a cantito se la manda completa Cont disruptive a Dios Y ya le gusta la adds Nancy dijo que quería Y también quiere María Sé que a Lili le interesa Y también quiere Vanessa Daniela quiere comer También quiere Jennifer Larga le gusta Normita A Juan y le gusta gordita Pizza comiendo yo te vi También quiere y oye Mili Negri me dijo guarda para mí Como le gusta hoy a Lili Mati la quiere completa También la quiere Gualesca Rose me dijo que ella quiere ser Para enviarle tres para otra vez Erika me dijo le encanta También me lo dijo ya Jaina A mí me dijo que a ella le gustaba Y estoy seguro que le gusta a Johanna Pero más le gusta ser guía Bueno bueno lamentablemente tengo que decirlo Así que por favor no me pidan más morcilla Porque la morcilla se acabó Gracias por ver el video Muchas gracias Gracias por ver el video